Ahora sí, ahora sí, a ver si los conocen, mira No, no los conocen ahorita Sí, allí está, éralo No, no lo conocen ¿Cómo está el consomé, Jairo? Aquí, barbacoa al estilo Puebla Ahí está un plato para que lo ponga ahí para aquí Arajo, dí pues, ¿qué vale? Eres el único de Puebla y no mandas un saludo a tu tierra, ¿vale? Salud para mi compa Bel de Puebla, saludotes, camarada Ah, compadre, ya quedo atrás, compadre El nuevo actor, ¿verdad? Ahí lo van a ver en el video también De Añorando Ya creció Ahí está Chuche, tranquilo Chuche Tranquilo, vale No, no, no ¡Gracias!